Y seguimos en México, donde otros dos sospechosos relacionados con el ataque al Casino Royal en Monterrey fueron detenidos allí. Se trata de Jonathan Emanuel Estrada, alias Tita, y Tomás Barbosa, quienes fueron capturados en compañía de otro hombre en un bar de la ciudad. Los sospechosos fueron delatados gracias a la colaboración de la ciudadanía, porque las autoridades habían difundido retratos hablados. En el atentado al Casino Royal, como ustedes recuerdan, el 25 de agosto murieron 52 personas. Gracias.